Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Génesis 3.8 El mundo busca a Dios si pudiera encontrarlo, pero no lo hace porque Dios y el hombre son diferentes en sus naturalezas morales. Por eso Dios parece tan lejano para tanta gente. Cuando Adán pecó, corrió y se escondió de la presencia de Dios, Dios llamó, ¡Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero Adán era el que no sabía dónde estaba Dios. Adán estaba perdido porque estaba alejado de Dios. Una vez había tenido comunión íntima con Dios, pero luego el pecado entró y destruyó en Adán lo que correspondía en el corazón de Dios. Hoy el mundo está perdido en un mar de distracciones, anhelando una conexión espiritual que parece inalcanzable. El diablo, al sentir este anhelo, introduce muchas cosas para desviar a la gente de su anhelo incontestable. El ruido, el estrépito, el ritual y los movimientos no son más que pobres sustitutos del Dios que buscan. Señor, he cerrado la puerta. De ahora la palabra, que entre el estruendo y la multitud no se podía oír. Callado ahora mi corazón interior, susurra tu voluntad. Mientras me he separado, mientras todo está en calma. Espíritu Santo, el mundo fuera de Jesucristo está perdido. Han perdido esa conexión vital con Aquel que los creó a su propia imagen. Todo el mundo está en contra de que descubran a Jesús. Trabaja hoy en los corazones para traerlos de regreso al lugar al que pertenecen. Amén.